En muy poco tiempo van a ocurrir cambios muy potentes en la manera de entender la inteligencia, en la manera de entender el ser humano. Ya se está hablando de que dentro de 20 años va a aparecer lo que en Estados Unidos se llama la singularidad y en Europa se llama el transhumanismo, es decir, una nueva manera de unificar tecnologías con biología. Y eso plantea muchos problemas, plantea también muchas posibilidades. Precisamente para intentar prever un poco hacia dónde deben ir los sistemas educativos ante esta perspectiva, es por lo que llevo mucho tiempo trabajando en lo que llamo Proyecto Centauro, que es considerar que la inteligencia de cada ser humano va a estar en dos formatos distintos que tienen que colaborar. Uno es un formato neuronal, lo que tenemos que guardar dentro del cerebro de cada uno de nosotros, y otro es un formato digital que va a estar en nuestro ordenador, no conectándose a la nube, sino en un intermediario que es la ampliación de nuestra memoria personal en formato digital. Eso es lo que va a dar origen, creo, a una renovación de todos nuestros programas educativos, porque en cada una de nuestras asignaturas, por decirlo así, vamos a tener que ir decidiendo, esto lo guardas en tu memoria, en tu cabecita, y esto puedes guardarlo en tu ordenador, sabiendo comunicarte bien entre esas dos memorias, es decir, que tú sepas, que tú vayas almacenando parte de tus recuerdos también en formato digital. Esto, vamos, se puede resumir también en una frase. Hablamos ahora mucho de que hemos entrado en la era de la realidad expandida, de manera que vamos a estar recibiendo continuamente información por dos canales, uno que viene de nuestra memoria o de nuestra experiencia inmediata, y otro de bancos potentísimos de información digitalizada. Bueno, si vamos a vivir en esa realidad expandida, mitad realidad y mitad virtual, tenemos también que formar una inteligencia expandida que sepa qué hacer con todo eso. Ese es el gran reto que tenemos, pero además muy urgente, y no creo que tengamos más de 8 o 10 años para renovar todo esto, de manera que tenemos que ir deprisa o la tecnología nos va a adelantar.